Bueno, hoy estamos aquí en Trenquelauken, estamos recorriendo tribunales, visitando a las compañeras y compañeros. Sí, el motivo es la campaña, de todas maneras nosotros aprovechamos la ocasión también para estar en contacto con nuestros compañeros. Hace poco estuvimos aquí en Trenquelauken también, antes de la feria de invierno. Y ahora volvemos a reiterar nuestra visita. En este caso, para ratificar y reiterar cuáles son nuestras propuestas y nuestra posición respecto a la problemática que tenemos como trabajadores judiciales en la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, somos integrantes, junto con los compañeros que pongan parte de la lista a congresarles por la departamental Trenquelauken, en mi caso, encabezando la lista provincial, por la lista verde, la corriente. Y nosotros reiterarles a los compañeros, ratificarles una vez más nuestro compromiso con las banderas fundantes de la Asociación Judicial Bonaerense, que son la independencia respecto a los partidos políticos, al gobierno y a la corte. Esto seguramente para muchos puede llegar a ser hasta casi algo trillado, algo muy repetido, pero una cosa es decirlo y otra cosa es ser coherentes y consecuentes con eso que se dice. Y nosotros, en nuestra agrupación, la corriente, la lista verde, podemos dar fe, y cualquiera puede dar fe, del compromiso que tenemos con estas banderas. Nosotros, los intereses que defendemos, los derechos que defendemos y por los cuales peleamos, son los de los trabajadores. En nuestra agrupación, en nuestra lista, hay compañeros de distintas filiaciones partidarias, algunos cuantos no tienen ninguna filiación partidaria, sin embargo, eso no es obstáculo para que tengamos en común el objetivo de luchar, de pelear por los derechos y los intereses que son propios los trabajadores. Porque antes que nada somos, y en primer lugar, somos trabajadores. Esa es nuestra identidad, nuestra identidad de clase. Y esto lo decimos, y es importante hacerlo en este momento donde hay un debate en la Asociación Judicial Bonaerense y donde hay un debate, inclusive en la clase de trabajadores en el sindicalismo internacional, acerca de los modelos de sindicalismo. Este modelo que nosotros propiciamos, que es histórico en la JV, siempre fue así, de independencia. Y el otro modelo que es el modelo posibilista, que es el de moverse como sindicato dentro de los límites que nos intenta imponer o nos impone, o nos quiere imponer, decía mejor dicho, tanto el gobierno como de turno, cualquiera, cualquiera sea el gobierno, como la patronal en general. En el caso nuestro, nuestra patronal, atento que somos empleados del Estado Empleador, del Estado Provincial, que es la Provincia de Buenos Aires, la patronal nuestra está personalizada en el gobierno, en el gobierno provincial, en el Ejecutivo Provincial y en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ese es el mensaje que venimos a dar a los compañeros. Nuestras líneas fundamentales de pelea son, a nivel salarial, es la porcentual, ese sistema porcentual. Y hoy por hoy, hoy más que nunca, tiene sentido hablar de la porcentual que no es ningún privilegio, como algunos dicen, que no es vender humo, que no es imposible, que no es una utopía, sino que es un derecho que nos han quitado en tres ocasiones y que seguimos peleando por tenerla. Porque la ley porcentual hoy tiene más sentido que nunca, decía, porque hoy tenemos ministros de la Corte que ganan 82.000 pesos de bolsillo por mes y trabajadores que ganan 3.500 pesos por mes. Nosotros no decimos que a los jueces de la Corte le bajen el sueldo. Está bien, que ganan lo que ganan, tienen una gran responsabilidad, etc. Ahora, hay que levantar el piso. Y el piso se levanta para todos, incluido para otros jueces, de primera instancia, de cámaras, con la implementación del sistema porcentual. Y la otra cuestión que también estamos bregando es por que haya una negociación colectiva real en el ámbito del Poder Judicial. Hoy eso no existe, no existe la negociación colectiva, no tenemos convenio colectivo, aunque es un derecho constitucional. Y en ese sentido, hace pocos días atrás, a principios de junio, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sancionó al Estado argentino y por extensión al Estado de la Provincia de Buenos Aires por la inexistencia de negociación colectiva en el ámbito de la justicia prácticamente en todo el país y en particular en la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos afiliados en la provincia? Aproximadamente 11.000 afiliados entre activos y jubilados, distribuidos en 18 departamentales, que están habilitados para votar el próximo miércoles 29.